... Muy buenos días a todos, mi nombre es Macavillo Cárdenas de Hoy y el día de hoy vamos a la charla semanal de los martes de columna y vamos a abordar el tema de abordajes laterales a la columna dorsolumbar Para empezar, hablemos un poco acerca de que es justamente esta unión dorsolumbar es el espacio comprendido en la columna desde T11 hasta L2 va a ser bastante importante porque es la transición entre la lordosis lumbar y la cefosis dorsal vamos a tener múltiples cavidades, planas y estructuras de este nivel que van a hacer que el abordaje sea un poco diferente y especial para tener ciertas consideraciones por el tamaño del canal central a este nivel de la médula y su presencia en el mismo va a ser susceptible a daño neurológico, principalmente en los abordajes posteriores y esta va a ser afectada por múltiples patologías entre las cuales podemos tener la degenerativa, las escales, si bien no es el nivel más común van a ser unas escales que van a requerir cierto abordaje diferente y ciertas consideraciones diferentes, la patología traumática, la tumoral y la infecciosa todas estas nos pueden afectar que nos van a requerir un abordaje que nos permita llegar a los elementos anteriores entonces para dar resumido a gran medida, pues las abordajes que podemos hacer en este estudio a este nivel tenemos las abordajes abiertas laterales que eran los que se utilizaban inicialmente son abordajes bastante grandes que requieren mucha manipulación con entrada principalmente a las estructuras como la pleura o el peritoneo incluso y a medida de los años se han venido desarrollando abordajes de mínima invasión que pueden variar desde la parte posterior, posteriolateral o de la parte anterior de los posteriores o posteriolaterales más bien, ya sabemos que los posteriores para columna bursal que estaban proscritos tenemos el abordaje transpedicular lateral extracavitario y la consulta de preceptomía el abordaje lateral que vamos a tener el retropegular que nos vamos a enfocar principalmente en este y en sus derivados y los abordajes laterales interiores como la turacoscopia entonces, como les comenté, nos vamos a enfocar en el abordaje retropulular y sus derivados o sus, digamos, colimbos o hermanos todos estos los podemos agrupar en un grupo que se llama el abordaje extracelómico ¿a qué me refiero con esto? un abordaje que fue escrito desde 1925, por favor, inicialmente para abordar el riñón luego en 1975 se desarrolló el abordaje combinado y un poco más adelante, como en el 90, Moscovich lo denominó como tal el abordaje extracelómico ¿pero qué significa esto? esto es importante entenderlo desde el aspecto embriológico y es que desde el desarrollo de aproximadamente la tercera semana se generan dos cavidades la celómica y la extracelómica vamos a tener el celoma intravenario y el celambionario este celoma intravenario va a ser el que nos va a crear una cavidad única en la que vamos a tener diferentes estructuras que va a ser el peritoneo, el pericardio y la pleura el mesodermo que va a recubrir esto va a crear estas mismas cerosas pero como podemos ver al inicio de la gestación esta va a ser como una sola cavidad aproximadamente a la séptima semana va a aparecer el diafragma que lo que va a hacer es que nos va a separar las dos cavidades y nos va a crear las dos cavidades que conocemos en la vida adulta que van a ser la pleura como tal y abajo el peritoneo pero desde un punto de vista embrionario esta es una misma cavidad que únicamente separa el diafragma por lo que eso nos va a permitir hacer un abordaje quirúrgico en el cual podamos llegar y unir ambas cavidades simplemente desinsertando el diafragma entonces ahora para ver un poco más en cuanto a la atomía y recordar como va a ser más o menos el abordaje en estos casos ambos van a ser retrocerosos o sea retropleural en este caso como vemos el pulmón acá la pleura visceral, parietal y posteriormente va a ser el espacio retropleural vamos a hacer un abordaje lateral en el cual vamos a llegar a este aspecto de la vértebra o del disco intervertebral en el cual pues como ya les voy diciendo una vez vamos a tener que recercar parte de la costilla para recercar este nivel pero vamos a poder tener acceso a toda la parte del cuerpo vertebral sin manipulación del sacotecal en la parte lumbar es lo mismo básicamente vamos a ingresar de una forma retroperitoneal es una abordaje al que estamos más acostumbrados justamente por el TILIF y por el TILIF perdón y vamos a tener que hacer un abordaje transfás para llegar al mismo espacio a la vértebra y anterior al sacotecal sin manipulación del mismo entonces estos dos espacios como les comenté básicamente viene siendo el mismo desde un punto de vista embrionario que lo único que los va a separar va a ser el diafragma que va a ser esta estructura que va a estar rodeando la columna sin embargo al desinsertarlo podemos llegar de la misma forma un poco para repasar los tres que les acabé de comentar el retroperitoneal el retrofragmático y el retroperitoneal que en sí corresponde al mismo espectro ahora para abordar un poco de las consideraciones anatómicas de este tenemos que repasar como va a ser la anatomía del abordaje principalmente porque vamos a tener dos tipos de pared la pared torácica y la pared abdominal entonces de abajo para arriba tenemos la pared abdominal con la que estamos mucho más relacionados y acostumbrados vamos a tener la piel luego la grasa el tiro de soledad subcutáneo y vamos a tener los músculos oblicuos primero el externo que va a tener una dirección principalmente hacia inferior y hacia medial perdón y hacia inferior y el oblicu interno que va a tener una dirección hacia medial y hacia superior después más profundo a este se va a encontrar el músculo transverso que se va a unir con la fascia transversal y los cuales van a ser totalmente transversos como lo dice su nombre muy importante en este caso saber que el músculo transverso se va a continuar con la inserción del diafragma como uno mismo y la fascia transversal es como la fascia del diafragma como ya lo vamos a ver ahora más adelante y la superficie del tórax pues del tórax tenemos igualmente la piel el tiro subcutáneo y la grasa pero en este caso lo que vamos a tener es el dorsal ancho o el latísimo del dorso que es un músculo que se va a dar desde las espilosas de T7 hasta el E5 de la cresta ilíaca y va a ir hacia la fosa intertubercular del húmero en su aspecto más medial este no se va a encontrar en el abdomen por su recorrido principalmente posterior pero en nuestro abordaje en la parte lateral al tórax si lo vamos a encontrar por eso es importante tenerlo en cuenta acá de los oblicuos nosotros nos vamos a encontrar con el oblicu externo que se va a insertar hasta las últimas seis costillas mientras que el interno solamente es las últimas tres por lo que en general no lo vamos a encontrar en el abordaje lateral del tórax y vamos a encontrarnos con dos músculos que van a ser los intercostales uno interno y uno externo que ambos van a tener una dirección así inferior y uno anterior y otro posterior entre estos va a estar el paquete vascular nervioso intercostal que va a estar inmediatamente inferior a la costilla y ya medial a esto vamos a tener otras dos nuevas estructuras que van a ser la pleura con su fascia endotorácica que la va a separar y vamos a tener el diafragma con la fascia diafragmática que como les dije ahorita es la continuación del músculo transverso del abdomen y la fascia transversales también ahora para hablar un poco de diafragma tenemos que saber que este tiene pues dos componentes grandes que va a ser una cúpula con su centro tendinoso unos agujeros para el paso de las diferentes estructuras vasculares y gastrointestinales y vamos a tener sus inserciones que va a ser probablemente lo más importante y lo que más tenemos que tener en cuenta y saber para el abordaje va a tener una inserción anterior que va a ser la apófisis y si fue ahí desde el esternón va a tener unas inserciones laterales que la podemos dividir en anterolateral lateral pura y posterolateral la anterolateral va a ser principalmente las costillas 7 y 8 la lateral pura va a estar las costillas 9 y 10 y la posterolateral que es la que más nos va a importar porque acá justamente es donde vamos a hacer nuestro abordaje para llegar a la columna va a estar pegada a las costillas perdón 10, 11 y 12 y vamos a tener una inserción posterior que va a estar dada principalmente por dos ligamentos que se los voy a mostrar mejor en esta imagen que van a ser los ligamentos arcuatos medial y lateral son los que les estoy mostrando acá el ligamento arcuato lateral va a estar abrazando el cuadrado lumbar y va a tener dos inserciones una lateral que va a ser hacia el aspecto medial de la doceava costilla como podemos ver acá y una inserción medial que va a ser hacia la transversa del E1 esto si bien puede variar en estudios anatómicos es lo más frecuente a este nivel y vamos a tener el arcuato medial que va a estar abrazando al SOAS y va a tener así mismo dos inserciones la inserción lateral va a corresponder a la inserción medial del arcuato lateral y va a ser en la misma transversa del E1 mientras que la inserción medial para este músculo va a ser una estructura del diafragma que es un punto de anclaje más posterior que van a ser los pilares del diafragma estos se encuentran en ambos lados usualmente el pilar del diafragma de derecho tiende a bajar más hasta el E3 mientras que el izquierdo tiende a bajar hasta el E2 entonces tenemos que tener muy en cuenta estas estructuras para saber que es lo que tenemos que desinsertar y como lo vamos a movilizar en el abordaje como tal acá hay un esquema para intentar entender un poquito más qué es lo que vamos a ver qué es lo que vamos a hacer acá lo que se hizo fue hacer una incisión esto es un poco más grande no es un abordaje muy invasivo y lo que se hizo fue remover como podemos ver acá por las líneas punteadas la onceava y doceava costilla se desinsertó el diafragma que como les dije se inserta en este punto en su parte posterolateral y lo que se hace es ir disecando de forma posterior para llevar el diafragma el peritoneo como podemos ver acá el retroperitoneo y la pleura todo hacia anterior como les había explicado todo esto es un mismo espacio entonces al desinsertar el diafragma todo va a estar comunicado no van a ser cavidades diferentes y ya a su vez podemos ver que en el aspecto más medial tenemos ya la exposición a la parte lateral de la vértebra y la inserción del SOAS y de los arcuatos que va a estar dado por la transversa y la costilla pues la caja de la costilla a este nivel teniendo ya acceso pues a toda la vértebra para hacer nuestra abordaje entonces ¿cómo vamos a posicionar los pacientes para estos tres abordajes? esto es derivado de los abordajes laterales a la columna lumbar es lo mismo básicamente vamos a ubicar los pacientes en una camilla que tenga quiebre vamos a poner las creces adiríacas a nivel del quiebre justamente le vamos a dar un quiebre de aproximadamente 15 grados en una lateral verdadera vamos a hacer una flexión tanto de la cadera como de las rodillas y vamos a fijar muy bien el paciente con los cuatro puntos de anclaje que conocemos que van a nivel pues debajo de la axila a nivel de la cadera y uno que va a ir a lo largo del muslo y el otro a lo largo de la pierna para fijar al paciente acá muy importante acá también tener pues las verdaderas laterales pues proyecciones ortogonales entonces hablemos un poquito de cada uno de estos en el retroperitoneal es una verdad que vamos a poder usar para los espacios tanto T2L1 como L1L2 esto de que va a depender principalmente de dos cosas de la posición de las costillas que les voy a explicar un poco más eso y la necesidad o no de exposición del aspecto vertebral del cuerpo como les dije esto nos permite abordar tanto el espacio intervertebral el disco así como el cuerpo vertebral también en caso de que necesitamos hacer una corpectomía a este nivel entonces esto es lo que va a determinar si esta abordaje nos va a servir o no y recordar que siempre que vaya a ser por debajo de L1 se requiere de un abordaje transoas y asimismo la electrobiografía direccional para evitar la lesión del plego lumbar entonces esto es a lo que me refería ahora el nivel que vamos a marcar va a ser este digamos que por ejemplo va a ser este disco que es el T12L1 ¿cierto? que nos dictamina si el abordaje retroperitoneal nos va a servir o no en este caso si el borde inferior de la doceava costilla justamente en su margen inferior pues veo que es la redundancia está a menos de 5 centímetros del nivel al que vamos a llegar vamos a poder usar este abordaje ya les voy a explicar por qué en este caso vamos a hacer una maniobra ortogonal que ya se les voy a explicar un poquito mejor entonces acá va a ser un abordaje muy similar al que hacemos a nivel de la columna lumbar vamos a encontrar los mismos planos un oblicuo externo inicialmente un oblicuo interno y finalmente un transverso del abdomen y hasta que encontramos la fase de retroperitoneal la grasa retroperitoneal perdón desplazamos todos los contenidos de la anterior llegamos palpamos principalmente el cuadrado lumbar la transversa y posteriormente el SOAS y acá nos podemos ubicar entonces ¿a qué me refería con la maniobra ortogonal? así como en un OLIV hacemos una maniobra ortogonal porque la verdad es anterior y tenemos que alcanzar una posición ortogonal en este también vamos a hacerla pero la diferencia es que la maniobra va a ir desde inferior porque como les dije vamos a ingresar desde un punto más inferior para intentar evitar la manipulación de las costillas y la desinserción del diafragma y tenemos que llegar a una proyección ortogonal para poder acceder al disco de una manera efectiva al ingresar los dilatadores podemos ya y tener pues el espacio intervertebral podemos ya hacer la maniobra desplazando únicamente las costillas ya recordemos que la 12A y la 11A vaso flotante entonces nos van a permitir hacer esta maniobra para poder acceder para poder acceder al disco como les comento sin necesidad de manipular ni desinsertar el diafragma en este caso en los casos que sea más alejado ya tendremos que hacerlo y ya será como tal un abordaje que si viene retroperitoneal va a tener la configuración retrodiafragmática por el simple hecho de tener que desinsertar el diafragma entonces como les había comentado el retrodiafragmático es básicamente muy parecido pero con la desinserción del diafragma que va a servir para los mismos niveles y las condiciones van a ser las mismas en la posición de las costillas siempre que sea más de 5 centímetros y la necesidad de exposición del espectro central del cuerpo y este va a requerir una recepción parcial pues de una de las costillas ya sea la 12A o la 11A o la 11A costilla en general solo se requiere de una incluso en algunos casos en los que el espacio es muy latso y justamente de la mitad se podría considerar no resecar ninguna pero siempre si vamos a tener que desinsertar el diafragma acá tenemos un esquema en el que vamos a ver que usualmente el nivel al que tenemos que llegar va a corresponder con la costilla que está a dos niveles superiores usualmente para el nivel L1 van a tener la costilla T12 y para el nivel L2 la costilla T12 siendo estas pues eligiendo alguna de estas como la que tenemos que resecar pero para efectos prácticos pues puede variar entonces simplemente va a ser la costilla que esté en nuestro abordaje y al nivel que tenemos que llegar ¿cierto? acá hay otro ejemplo en el que la costilla está justo en el nivel T12 L1 y esta vendría siendo la que tenemos que retirar entonces ahora para iniciar el abordaje como tal a este nivel pues hacemos el abordaje de la piel de los músculos de la pared ¿cierto? y ya lo que nos vamos a encontrar para hacer las costillas las vamos a disecar muy bien y lo que vamos a hacer es retirar la costilla en este caso retiramos la onceava costilla pero asimismo como les voy a mostrar ahora tenemos que terminar de desinsertar el diafragma de la OCA recordemos que se ancla estas dos ya una vez retiramos vamos a empezar a identificar las estructuras podemos ver que este corresponde al diafragma acá a este nivel este va a corresponder a la pleura y este tejido va a corresponder a la fascia endotorásica que se separó una vez desinsertamos esto se separó de la pleura y nos va a permitir pues realizar el abordaje a este nivel recordemos que lo que vamos a hacer es llevar todo este contenido de posterior hacia anterior para poder llegar a lo que deseamos encontrar acá recordar pues lo que les decía si bien tenemos que resecar la onceava costilla pero es que tenemos que desinsertar el diafragma de la costilla número 12 también o al revés si lo vamos a hacer de lo que necesitamos resecar la onceava costilla para poder movilizar el diafragma una vez se desinserte entonces básicamente la maniobra que vamos a hacer es una disección Roma una vez desinsertamos el diafragma empezamos a desoltarlo por todo el aspecto posterior y lateral para poder llegar hasta la vértebra como podemos ver acá básicamente se movió todo hacia anterior entonces acá está una ejemplificación en la que ya nos llevamos el diafragma todo hacia anterior para poder exponer así el aspecto lateral de la columna estos dos asteriscos nos van a corresponder al músculo y lo que tenemos acá van a ser los músculos arcuatos medial y lateral y justo en la mitad de los dos vamos a tener la transversa entonces a este nivel es el que tenemos que llegar y va a ser el reparo anatómico que tenemos para el abordaje acá tenemos que incidir en el psoas como se ve a este nivel justamente ya con los separadores vamos a separar el psoas y vamos a poder terminar de disecar la vértebra para llegar a la abordaje acá les tengo un video que va a indicar lo que les acabo de comentar un poco más pues más ilustrativo acá podemos ver como hacen la decisión van a hacer el abordaje a través de los músculos de la pared en este caso con monopolar y hasta exponer la costilla en este punto está la costilla totalmente expuesta dice acá usualmente la longitud que tenemos que resecar de la costilla es entre 5 y 7 centímetros acá se está desinsertando para poder cortar el pedazo de costilla que vamos a abordar que es justamente lo que están haciendo en este momento y una vez lo resecamos ya está el diafragma desinsertado a este nivel pero recordemos que también existe la inserción en la doceada costilla entonces se tiene que disecar el aspecto medial de la costilla para desinsertar el diafragma como se está haciendo en este caso ya ahora una vez lo desinsertamos de esas dos inserciones que les había comentado identificamos lo que les había mostrado ahora el diafragma la pleuro y la facción dotoplásica y vamos a desplazar todos los contenidos de una forma roma hacia anterior lentamente disecando quitando las adherencias que puedan existir a este nivel para poder llegar al aspecto lateral de la vértebra identificando los músculos principalmente el cuadrado lumbar la transversa y el psoas ya sabremos que a este nivel vamos a estar para el abordaje es lo que están haciendo en este momento es lo que les había mostrado el psoas el diafragma hacia anterior los ligamentos al cuato medial y lateral justo en la mitad de esto es la transversa son las consideraciones anatómicas que tenemos que tener acá y vamos a incidir en el psoas con los dilatadores metiendo el redactor y ya acá podemos tener acceso en este caso se realizó al disco y ya se hace un abordaje convencional en el cual vamos a incidir en el disco vamos a resecar este para después poner ya sea un cajetín o lo que se requiera pues según la intervención que vayamos a hacer en este caso pues están preparando las placas terminales para hacer la posición del cajetín para la fusión esto va a ser el abordaje retropleural esto nos va a servir principalmente para el espacio T11-T12 y ya que a este nivel ya se va a encontrar por encima el diafragma no va a estar adherido y además de esto no va a tener peritoneal ¿cierto? ya las escápulas no nos van a permitir hacer este abordaje ¿qué es lo importante acá? si bien lo importante en lo otro era reconocer el espacio retroperitoneal o desincerse el diafragma que es lo más importante va a ser reconocer el plano entre la pleura y la fase antutorácica como les había comentado la fase está justamente superior pues externo a la pleura entonces tenemos que separar estas dos capas para poder hacer el abordaje una vez hacemos el abordaje este nivel seguimos en los músculos como les había comentado dorsal ancho el oblicuo externo y los intercostales vamos a resecar la costilla que fue lo que ya se hizo acá y vamos a identificar las dos estructuras esto que tenemos acá va a ser la pleura y esto va a ser la fase antutorácica totalmente suelta entonces este es el plano en el que nos tenemos que ir para nuevamente llevar todo hacia interior pues todo llegar al aspecto lateral de la vértebra acá vemos lo que están haciendo que es justamente eso que les estaba comentando la pleura separando la de la fase antutorácica y este va a ser nuestro sitio para el abordaje nuestro plano de activaje para poder llegar al lugar deseado acá lo que están haciendo es separando esta es la fase antutorácica pegada a la pared torácica y esta es la pleura vemos que tiene un plano muy bien definido que nos va a permitir su disección y su separación para poder llegar al espacio que deseamos acá ya justamente llegaron al aspecto lateral de la vértebra y es muy importante pues los reparos anatómicos que tenemos acá lo que vamos a identificar inicialmente va a ser la cabeza de la costilla vamos a saber que justamente este nivel pues más profundo va a estar el pedículo y justo superior va a estar el espacio intervertebral y el disco si es esto lo que queremos abordar entonces acá vamos a hacer lo mismo vamos a terminar de disecar ah bueno es muy importante saber que la fase endotorácica se va a continuar con la fase prevertebral por lo que tenemos que incidir en esta y separarla y hacer su disección para poder exponer adecuadamente el cuerpo vertebral o el espacio intervertebral vemos acá ya una vez con el separador adentro podemos identificar las estructuras acá tenemos el cuerpo vertebral superior tenemos el disco intervertebral y el cuerpo vertebral inferior acá podemos hacer una abordaja cualquiera de los dos elementos sin problema y tenemos acá la segmentaria de esta abertura y el pedículo hacia posterior y ya pues en este momento podemos hacer lo que deseamos recordar entonces muy importante una vez tengamos esta abordaja dependiendo de lo que deseemos hacer si es solo el disco pues no hay necesidad pero cuando abordamos el cuerpo vertebral va a haber necesidad de ligar o de reparar los vasos segmentarios cierto entonces es muy importante recordar también justamente por el nivel en el que estamos el control vascular y que debemos hacer con esto que consideraciones tenemos que tener para recordar un poco la circulación de la médula pues principalmente a nivel cervical vamos a tener una médula muy bien perfundida que van pues esto va a ser principalmente por las espinales anterior y las dos posteriores dos tercios de la circulación anterior va a estar dado por la espinal anterior principalmente y a nivel cervical va a estar muy bien profundida porque tenemos que esta nace a partir de las vertebrales y va a tener diferentes tributarias que van a aportar a su flujo a lo largo de todas las vertebrales y de las cervicales internas con externas que son estas van a llegar directamente a la espinal anterior por lo que nos va a permitir una muy buena perfusión de la médula a nivel cervical sin embargo sabemos que a nivel dorsal y dorsal lumbar principalmente esta no va a ser tan buena vamos a tener unas segmentales que se van a convertir en intercostales que nos van a ayudar en menor medida a la irrigación y vamos a tener pues la arteria pues más famosa probablemente que es la que es una arteria radículo medular que cuál es la diferencia en este caso vamos a tener una segmentaria que va a de la cual va a salir una radículo medular que va a salir y va a aportar el flujo a la espinal anterior no va a llegar directamente a la médula como una colateral sino que va a aportar directamente a la espinal anterior esto usualmente se encuentra a nivel entre T9 y L1 en el 80% de los casos los estudios anatómicos también se ha visto que en la gran mayoría de los casos va a estar presente en el 80% de los casos perdón en el lado izquierdo y hasta el 90% de los casos va a ser única asterisco pues poniendo acá única diciendo que me refiero que solo hay una a Kiewicz como tal ya les voy a explicar porque esto es importante acá pues hay un preparador que se ve como a partir de la segmentaria de T11 va a salir la intercostal va a salir la radículo medular y esta se va a unir haciendo un giro pues como lo describen como un gancho de pelo para llegar a la espinal anterior y reconocemos que es la la arteria de T11 o de radículo medular magna porque a este nivel se va a aumentar el calibre de la espinal anterior aumentando su flujo a sí mismo entonces esto pues la circulación de las segmentarias precisamente de la T11 se ha estudiado en gran medida creyendo que pues por reportes previos la sección o el compromiso vascular de la arteria de Kiewicz va a llevar a la pérdida de función neurológica principalmente los miembros inferiores cuando ésta se altera ¿cierto? y recomendaciones anteriores nos han dicho que para abordar este nivel de la columna tenemos que hacer siempre una arteriografía para identificar la Kiewicz cuál es su nivel y evitar el abordaje en este nivel sin embargo a medida de los años se han venido haciendo estudios anatómicos incluso estudios en humanos que han mostrado que no necesariamente así uno hablando de lo que les estaba diciendo que solo el 90% de los casos es única hasta un 10% va a tener dos AM Kiewicz pero un tercio de los casos va a tener otra radícula medular medular que si bien no tiene el calibre o el nivel de la Kiewicz esta también va a aportar en gran medida aumentar el flujo a nivel de la arteria espinal en esta columna dorso lumbar usualmente está un poco más alta a nivel de T7 más o menos pero también hemos visto que el flujo si bien se disminuye la medula no siempre alcanza niveles de isquemia cuando se sacrifica la arteria de la Kiewicz entonces se han hecho diferentes estudios tanto en animales como en humanos para identificar cuántas segmentales en realidad tenemos que podemos sacrificar y si se puede o no sacrificar la arteria de la Kiewicz que han dicho los estudios animales que hasta 4 niveles de forma bilateral incluyendo incluso la arteria de la Kiewicz y hasta 6 a 9 niveles de forma unilateral sin incluirla esta y en mayor medida si este puede ser derecho porque se va a preservar en estos casos el déficit neurológico es de tan solo el 1% no necesariamente siendo una paraplegia y el único estudio que ha incluido como tal humanos para evaluar los desenlaces cuando se sacrifican las segmentarias incluyendo la de la Kiewicz es este que se realizó en 2010 y ellos concluyen que se pueden sacrificar hasta 3 niveles de forma bilateral incluyendo la arteria de la Kiewicz y no vamos a tener en realidad una alteración neurológica en estos pacientes por lo que si es de preferencia se puede abordar desde el lado derecho que lo más probable es que no vamos a comprometer la arteria de la Kiewicz pero en caso de ser necesario por una corpectomía por una patología oncológica podemos sacrificarla sin mayor problema ya después para hablar un poco del cierre el diafragma no va a requerir ser reparado por más que se incidenciate no toca hacer nada en este caso lo único es que si incidimos el pilar del diafragma para acceder principalmente al cuerpo L1 y L2 y en su aspecto más ventral este si lo podemos reparar con una sutura absorbible de calibre 0 y que no se necesite un tubo de tórax a menos de que la pleura solamente en estos casos tenemos que poner un tubo de tórax o incluso existen unas técnicas descritas en las cuales vamos a meter un catéter y vamos a aspirar el aire y luego de que se aspire todo el aire vamos a hacer un cierre de la pleura y en estos casos se podría considerar no dejar tubo de tórax incluso entonces para resumir ¿cómo vamos a elegir el abordaje? lo que les había comentado cuando vamos al nivel T11-T12 el abordaje retropleural únicamente manipulando la fase endotorácica y la pleura es lo que necesitamos no necesitamos incidir en nada más y cuando queremos ir desde T12 hasta L2 podemos elegir o entre el retrodiafragmático o el retroperitoneal sabiendo que en el retroperitoneal no vamos a tener que manipular el diafragma pero este nos va a servir únicamente con las dos consideraciones que les dije que el nivel de la incisión sea 5 centímetros del nivel al que vamos a abordar o que no tengamos que tener una exposición tan amplia del aspecto anterior de la vértebra o en el caso que alguna de estas dos sea cierta entonces podemos elegir el abordaje retrofragmático desinsertándolo y moviéndolo hacia anterior y para concluir los beneficios y bondades de estos abordajes principalmente es que para acceder a la columna y a sus elementos anteriores perdón la otra opción que tenemos son los abordajes toracoscópicos principalmente en la columna dorsal pero estos conllevan mucha mayor morbilidad teniendo que ser transtorácico incidiendo a la pleura y teniendo más complicaciones no tienen que ingresar a cavidades ni a la pleural ni a la peritoneal vamos a tener una mayor exposición al disco y al cuerpo y vamos a tener la exposición en el aspecto anterior del sacotecal sin necesidad de su manipulación preservando la función neurológica en la mayoría de los casos y listo eso sería todo también me pareció muy interesante sobre todo que estos temas con carga anatómica son difíciles los pusiste muy bien tengo apenas dos preguntas porque no tengo experiencia en esto la primera es la anestesia debe ser con intubación monobronquial o no y la segunda es si es bueno que participe un cirujano de tórax o esto ya lo hacemos nosotros solos para responder la primera no es necesario como le comenté la mayoría de los casos no se viola la pleura ni siquiera y en caso de que se haga se puede solucionar con un tubo a tórax y para responder la segunda creería que depende del cirujano y de su casuística y experiencia en estos casos inicialmente puede que no estemos muy relacionados y tengamos mucha experiencia en el abordaje pero estudiando la anatomía y realizando los abordajes podríamos realizarlo sin necesidad de un cirujano para el abordaje teniendo esas consideraciones anatómicas principalmente si alguien tiene más preguntas un comentario a mí los cirujanos de tórax cuando hacía cirujías transtorácicas me enseñaron que si viola la pleura parietal no hay un neumotorax significativo no necesitas poner tubo de tórax el neumotorax se reabsorbe sencillamente si no está violada la pleura visceral pues no va a haber neumotorax atención básicamente era eso listo profesor muchas gracias si de acuerdo Camilo bueno muy completa la revisión completamente de acuerdo pues yo únicamente pues considero poner un tubo a tórax cuando cuando hay algún tipo de lesión del parínquipa pulmonar como tal o sea cuando un paciente tiene algún riesgo de alguna fístula broncopleural que digamos que aumente el riesgo de un neumotorax pero cuando se viola únicamente la pleura parietal no es necesario pero uno lo que puede hacer es lo que comentaste poner una trampa de agua y sacar todo el líquido y el aire que pueda con alguna maniobra de valsalva y eso favorece bastante la eliminación pues como de cualquier colección ahí residual yo realmente en estos abordajes pues hasta ahora ningún paciente a ningún paciente le he tenido que poner tubo a tórax y cuando tengo alguna duda pues digamos que tampoco tampoco lo hago sino que le hago una imagen de control temprana una radiografía de tórax control temprana al paciente y miro si el paciente tiene alguna colección y hasta ahora pues ningún paciente ha tenido ni neumo ni pues básicamente neumotoras pues que que lo requiera bueno interesante es estos abordajes porque definitivamente van cambiando como la forma en que en que operamos pues digamos que toda la columna porque antes para hacer una vertebreectomía en cualquier contexto en trauma especialmente o infecciones o inclusive en tumores teníamos que haber abordajes muy extensos vía posterior obviamente con toda la morbilidad que eso implica mayor riesgo de infección mayor sangrado y también más dolor por digamos por por el trauma tan severo de todos los tejidos blandos entonces eso nos permite hacer abordajes realmente cada vez más mínimos si pudiera uno decir que mini open o mínimamente invasivos y permiten resecciones vertebrales inclusive resecciones vertebrales amplias nos nos gusta mucho por ejemplo en el contexto del trauma o hemos visto realmente ya cada vez mejores aplicaciones en el contexto de trauma por lo que decía Camilo porque la descompresión neurológica digamos que es muy efectiva uno prácticamente que visualiza muy bien toda la parte anterior de la de la dura madre y es capaz de resecar los fragmentos compresivos sin hacer abordajes más grandes y tal vez digamos que la variable más interesante del abordaje es la desinserción o no del diafragma digamos que en la medida en que uno o sea todo depende todo depende de la de la preferencia del cirujano pero digamos que si uno puede trabajar transtorácico es muy fácil ¿cierto? digamos que cuando uno va transtorácico la disección que tiene que hacer es muy es muy limitada retroperitoneal pues digamos que tampoco implica mucha mucho problema en la disección pero digamos que se encuentra uno como más estructuras a disecar pero el problema es especialmente cuando uno va a manipular el cuerpo de T12 cuando uno va a hacer una resección del cuerpo de T12 hay que cuidar mucho el diafragma porque si uno cuando entra no identifica el diafragma y lo rompe y entra como un abordaje transdiafragmático pues obviamente eso a largo plazo o a mediano plazo se puede tener complicaciones con hernias diafragmáticas y pues especialmente hernias diafragmáticas que puedan después necesitar algún tipo de corrección entonces la idea es que pues cuando uno va a hacer una horda de un cervicotorásico y tenga que desinsertar el diafragma pues lo primero es obviamente identificarlo y disecarlo hacia atrás como lo mostró bien Camilo y no perforarlo porque si uno digamos que confunde el diafragma con un músculo intercostal o con la fase endotorásica o cualquier otra cosa pues finalmente lo que hace es una lesión diafragmática entonces no muy interesante no sé si alguien más tiene algún otro comentario o alguien más quiere plantear algo de discusión alrededor del tema Salomón está por ahí conectado ustedes Salomón que hacen que hacen por allá o como lo hacen Salomón ya y a los neurocirbanos que están conectados consideran estos abordajes con frecuencia en sus cirugías de la unión toracolumbar o no lo consideran todavía tan frecuentemente en tumores y trauma creo que es la aplicación como más frecuente ¿no? y es muy útil y obviamente es mínimo invasivo menos pérdida de sangre menos dolor beneficios grandísimos sí completamente de acuerdo yo creo que esta vía de abordaje bien manejada es muy útil y muy interesante ahí el asunto por ejemplo cuando está tratando una infección y que inicialmente uno quiere instrumentar el asunto es como la disponibilidad de los retractores que los retractores pues obviamente son de las casas de instrumental y en general pues obviamente pues a veces uno tiene alguna confianza y se lo prestan pero en general si uno no va a instrumentar pues realmente eso no está disponible en las instituciones y otro comentario era alrededor de los abordajes toracoscópicos o sea claramente como lo dijo Camilo los abordajes toracoscópicos son más mórbidos a todos nos ha tocado cuando a veces entrábamos con los cirujanos de todas aquellas que ellos inclusive realmente empiezan haciendo disecciones muy extensas de la pleura y del pulmón que finalmente implica poner algún tipo de de tubo de drenaje o ellos siempre ponen tubo a toras en estos casos si uno cuida bien los tejidos la probabilidad de que tenga uno alguna complicación en el tórax es mucho menor que si se hace un abordaje toracoscópico no tengo más comentarios no sé si alguien quiere hacer algún otro o no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!